Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a empezar a resolver ya el modelo B del examen de física de junio 2019 de la Comunidad de Madrid. Este primer ejercicio está relacionado con órbitas y nos habla del Amazonas 5, que es un satélite geoestacionario de comunicaciones de 5.900 kilos, puesto en órbita en septiembre de 2017. Este último dato es irrelevante para el problema, pero sí que son importantes los otros dos. Si esto de aquí es el planeta Tierra, el satélite del cual nos habla el problema, el Amazonas 5, estaría dando vueltas a la Tierra en una órbita geoestacionaria. Que la órbita sea geoestacionaria significa que su periodo es de un día, y que por tanto tarda en dar una vuelta al mismo tiempo que la Tierra tarda en girar sobre sí misma, y está siempre colocado sobre el mismo punto de la superficie de la Tierra. Entonces, que sea geoestacionario, lo que va a garantizar es que el periodo de la órbita es de 24 horas. Y para pasar de horas a segundos multiplicamos por 3.600, lo cual da 86.400 segundos. Este va a ser el periodo del satélite, que es el primer dato. Y el segundo dato es que la masa de este satélite va a ser de 5.900 kilos. Como datos extra, disponemos de la constante de gravitación de Newton g, de la masa de la Tierra y también del radio de la Tierra. Lo primero que se nos pregunta acerca de este satélite es a qué altura está sobre el ecuador de la Tierra y cuál es su velocidad orbital. Para resolver esto, tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas. Este satélite va a padecer una fuerza centrípeta hacia adentro, que va a ser la fuerza gravitatoria, y una fuerza centrífuga hacia afuera, que voy a escribir aquí como F-Rot, fuerza de rotación. Como el satélite ni se aleja ni se acerca a la Tierra, se mantiene en órbita circular, vamos a necesitar que estas dos fuerzas se cancelen, lo cual nos lleva a decir que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza centrífuga y la fuerza gravitatoria, vamos a saber que es la constante de gravitación de Newton por la masa de la Tierra, por la masa del satélite, entre el radio orbital al cuadrado, mientras que la fuerza centrífuga de rotación va a ser la masa del satélite por su velocidad de giro al cuadrado, dividido todo ello entre el radio de la órbita. Si nos fijamos en esta fórmula, podemos tachar las dos masas pequeñas y uno de los radios que estén dividiendo, lo cual nos llevará a que la velocidad de giro de este satélite al cuadrado es igual a g por la masa del planeta entre el radio de la órbita. Atención a esta fórmula porque volveremos a ella. Por otra parte, sabemos que la velocidad de giro siempre es igual al radio de la órbita por la velocidad angular omega, lo cual nos permite despejar que la velocidad angular es la velocidad de giro entre el radio. Y como la velocidad de giro es esto de aquí, podemos escribir esto como 1 partido por r por la raíz de g por la masa de la Tierra entre el radio. Todo esto de aquí que rodeo sería la velocidad de giro, que es la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí arriba. Y si ahora queremos meter este radio que está fuera dividiendo dentro de la raíz, entra como un radio al cuadrado y como r al cuadrado por r va a ser igual a r al cubo, podemos decir que la velocidad angular será la raíz cuadrada de g por la masa de la Tierra entre el radio al cubo. Por último, tenemos que tener en cuenta que el periodo de la órbita va a ser igual a los 2 pi radianes que recorre el satélite en una vuelta entre su velocidad angular. Y como la velocidad angular es igual a la raíz de esta fracción, si la tenemos dividiendo nos queda exactamente lo mismo, pero con la fracción invertida. Es decir, esto de aquí es 2 pi por la raíz cuadrada del radio al cubo entre g por la masa de la Tierra y elevando todo al cuadrado llegamos a la tercera ley de Kepler. El periodo al cuadrado será 4 pi al cuadrado entre g por la masa de la Tierra por el radio de la órbita al cubo. Y una vez que conocemos este dato ya podemos despejar con calma que el radio de la órbita será la raíz cúbica de g por la masa de la Tierra por el periodo al cuadrado, cosa que obtenemos de pasar GMT multiplicando, y todo ello entre 4 pi al cuadrado, que es lo que obtenemos al pasar el pi cuadrado dividiendo. Y esto da como resultado 4,22 por 10 elevado a 7 metros. Pero esto es el radio de la órbita. Lo que en realidad nos están preguntando en el problema es cuál es la altura sobre la superficie de la Tierra. El radio de la órbita, que es la distancia desde el satélite hasta el centro, será igual al radio de la Tierra más la altura a la que esté el satélite sobre esta tal y como estoy indicando en el esquema. De modo que si el radio orbital es el radio de la Tierra más la altura, la altura será el radio orbital menos el radio de la Tierra. Y esto da como resultado 3,58 por 10 elevado a 7 metros. A mayores, este apartado nos pedía la velocidad de giro en la órbita y esto podemos despejarlo haciendo, como indicamos aquí arriba, que la velocidad de giro es la raíz de g por la masa de la Tierra entre el radio, lo cual da como resultado 3.070 metros por segundo. Y con esto ya tendríamos el primer punto del ejercicio. Es un apartado bastante largo, pero si uno se sabe todas las fórmulas y cómo combinarlas, es un punto bastante obsequible. Ahora, el apartado B nos pregunta cuál es la fuerza centrípeta necesaria para que el satélite describa la órbita, es decir, cuál es la fuerza gravitatoria que padece y cuál va a ser la energía total del satélite en dicha órbita. Para proceder con este apartado B vamos a dejar aquí indicado que el radio de la órbita era 4,22 por 10 elevado a 7 metros y que la velocidad de giro era de 3.070 metros por segundo. Vamos a dejar esto anotado porque son datos que habrá que utilizar para ambas cosas. De modo que la fuerza centrípeta, que hemos dicho que es la fuerza gravitatoria, va a ser g por la masa de la Tierra por la masa del satélite entre el radio orbital al cuadrado. Y esto va a dar 1.320 newtons. Por otra parte, para obtener la energía total o mecánica del satélite, lo que necesitamos es sumar la energía cinética, que es un medio de la masa del satélite por la velocidad de giro al cuadrado, más la energía potencial, que será menos g por la masa de la Tierra por la masa del satélite entre el radio. Podemos directamente sustituir todo esto en la calculadora y obtener el resultado, pero hay que escribir menos en la calculadora si lo que hacemos es tener en cuenta que la velocidad al cuadrado era g por la masa de la Tierra entre el radio. Gracias a este cambio podemos decir que tenemos 1 medio de la masa pequeña por gm entre el radio menos gmt por m entre el radio. Y si nos fijamos, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí y podemos decir que vamos a tener 1 medio menos 1 por gmt m partido por el radio, o es lo que es lo mismo, menos 1 medio de gmt por m entre el radio. Insisto en que no hace falta hacer todo este desarrollo porque no se pide, pero lleva menos tiempo escribir esto en la calculadora que todo lo que teníamos aquí al principio si sumamos la energía cinética y la energía potencial. En cualquier caso el resultado va a ser menos 2,78 por 10 elevado a 10 julios. Y con esto ya quedaría resuelto el problema. Espero que os haya sido de utilidad y en la siguiente clase resolveremos el ejercicio 2 de este examen.